Estar saludándolos en este viernes maravilloso, viernes de bendición, desde aquí, la bella Miami, Florida, saludando a toda la gente linda de Radio FM, esta radio bendecida. Hola, gente, salud al Pastor Milad, desde Miami, con un día nublado, y está bastante nublado, pero aquí en la Florida siempre hace calor, hace calor de día, de noche, ya de tempranito, para los que me siguen en las redes sociales, estuvimos orando a la mañana allí en el mar, qué belleza, a las seis y media de la mañana bajamos a orar al mar, Dios, el mar, el sol y nosotros. Qué lindo, la verdad, una belleza, esos momentos de oración que uno tiene con Dios, qué lindo que es orar, qué bien que le hace a la gente orar, la gente que no ora es gente que lamentablemente se mete en chimerío, se mete en pecado, se mete en problema, ¿por qué? Porque la carne, cuando tú estás en la carne, la carne te trae, este, cosas de la carne, pero el espíritu te trae cosas del espíritu, entonces, hijo, es muy importante orar, es muy importante clamar, es muy importante estar siempre aferrado a la oración y a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy viernes, los esperamos para una noche poderosa de liberación allí en la Calandria 2976, a la vuelta de Pascua y Salta en el ex cine de San Jorge Temperley, te esperamos dos de la tarde y ocho de la noche, para que seas impartido, para que seas bendecido, para que seas lleno del fuego del Pentecostés, para que seas lleno del poder de nuestro Señor Jesucristo, así que tienes que venir a buscar tu bendición. Saluda a Johnny que estaba del otro lado, Johnny, subime el retorno, hacerme el favor que no me escucho nada, subime el retorno para que me pueda escuchar yo también, este, a través de los auriculares, comunicate al 4213-3005, 4213-3007, que son las líneas de teléfono para que te estés comunicando y puedas recibir la bendición. Bueno, Johnny, tirame un teléfono de New Wine, dime algo, no sé, tirame un, a ver qué puede ser, algo que no escuchemos, otra cosa, poneme, déjame pensar, poneme, bueno, sí, vamos, siempre terminamos con el mismo, poneme estruendo, estruendo de New Wine, y vamos a entrar un poquito en la adoración, vamos a entrar a prepararnos para Dios, tenemos unos cuatro días bendecidos, hoy viernes, liberación, mañana, sábado, unción con aceite, el domingo, Santa Cena, y el lunes, el lunes, el lunes, las guerreras de Cristo van a estar todas unidas así, en toda la sede de la casa del alfarero, así que no se puede perder la bendición de ir, eh, todo este fin de semana, el lunes incluido, a ser impartido, impartida, con el poder del Espíritu Santo, suba el volumen de la radio, y entremos en la adoración. El sonido del cielo abierto, El sonido del cielo abierto, El sonido de la felicidad, Cántelo Del cielo abierto Amén ¿Cómo podemos oír El sonido del cielo Del cielo abierto Puedo oír Y se está escuchando Un estruendo Como se rompen los cielos Su espíritu Su espíritu Desentiendo Empoderando a su pueblo Se está escuchando Un estruendo En la cruz de los cielos Tu espíritu Desentiré En la cruz de los cielos De la cruz de los cielos Toma el poder En el fuego La unción Se rompe La cabeza del diablo Se es libre Por la llama De su cariño En la cruz de los cielos De la cruz de los cielos Sería toda maldad Enquebrada por el correr De la cruz de los cielos Con el poder de la llave Y la sangre De la cruz de los cielos Se es libre Y mi hija Congrega Ahora Empieza a clamar Si cada brava Sea la llama Ordenale al diablo Te ordeno Satanás Suelta mi familia Suelta mi hogar Todo espíritu El mundo de pecado De adulterio De disminución De muerte Fuera Satanás Ahora Ve a la mazada Fuera Se está escuchando Un desuelto Colar de la liberación Que rompe las cadenas Colar de la sangre Que te libera Oh hombre Brahma Jehová Bien Las de pertene el casado Stand for the blood of Jesus Now Fire 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 No seas endemoniado, endemoniada, deja de quejarte y agradece todo lo que Dios hace por ti, por tu familia, por tu hogar, comienza a clamar, aguerrear, comienza a congregar, no seas endemoniado, hijo del diablo, suéltalos, Satanás, ahora, ¡Sata! ¡Qué hará, ya más! ¡Qué hará, ya más! ¡Fuera de mi mente, diablo! ¡Dile, te lo ordeno! ¡A la hora! ¡Qué hará, ya más! ¡Fuera, diablo! ¡Dile, diablo, te odio, diablo! ¡Al único que usted tiene permiso de odiar es a Satanás! ¡Porque cuando te odias, Satanás, jamás me supere, no sea la más sí! ¡Quier! ¡La unción, ese de anointing is in here! ¡The anointing is in your house, in your mind, now! ¡Hey, just come in for your hand, for your mind! ¡Now, take it! ¡FIRE! ¡Tómalo! Ahí está, ahí está, ahí está, recibelo, recibelo, recibelo Ahí está, fuego, en todo tu cuerpo estás sintiendo el fuego, el calor frío Ahí está, ahí está, ahí está, más, 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 más ¡FIRE! 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 ¡Dejen nada! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Señor de amante! Hay que... ¡La tierra beso conmigo! Ponga sus manos y ofrenda conmigo, Señor Jesús A través de esta adoración, a través de esta oración A tu reprendo, todo demonio de frialdad espiritual Que me aleja de ti, que no me deja orar Que no me deja buscar tu presencia y le ordeno al diablo con la sangre de Cristo ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Satanás! ¡Ahora! ¡Lúmbreme Jesús de Nazaret! ¡Sí, catapra! ¡Falle! ¡Santo canta! ¡Santo! ¡Libre! ¡Que sube! ¡Dime! El Espíritu Santo de Dios me mostraba mucha gente desagradecida con Dios. ¡Cuánta gente desagradecida con Dios! ¡Cuánta gente que Dios le ha dado todo! Dios lo ha liberado de la muerte. Dios lo sacó del pantano. Dios lo sacó del pecado. Dios lo sacó de la lujuria. Dios lo sacó de la esclavitud. Como cuando Dios sacó al pueblo de Israel que lo sacó de las manos del faraón y luego que lo sacó de las manos del faraón cuando Moisés se fue a buscar las tablas como yo me vine a buscar las tablas Moisés era el pastor de Israel yo soy el pastor de la cárcel al farero un ministerio que amo con mi alma y orgulloso de ser el pastor fundador guiado por el Espíritu Santo el ministerio de la cárcel al farero me mandó a los Estados Unidos y hay muchos y algunos de ustedes que están orando a dioses paganos a dioses ajenos pero ya pasaba desde la época se juntaron un par y se hagamos un dios de oro y le oraban a ese dios trucho así que están muchos hermanos endemoniados endemoniados haciendo división porque el pastor se fue el pastor no está y están más perdidos para dónde correr para dónde hacer los demonios lo tienen perturbado como lo tenían perturbado a alguna parte del pueblo de Israel y se pusieron a orar a dioses ajenos se pusieron a dividirse se pusieron a pelear a comerse unos a otros ¿por qué? porque no hay crecimiento espiritual en esas personas hermanos las personas que caen en esas cosas son gente inmadura la persona que no permanece en una iglesia por H o por B por lo que te molesta alguien en la puerta o porque tu pastor fue enviado de los Estados Unidos por Dios y desistes es porque fuiste inmaduro la persona que sigue resistiendo firme en su casa al lado de su familia en el lugar de la unción en el lugar del portal abierto el lugar donde recibiste todo esa gente crecida en Dios gente crecida gente de fe gente de bendición gente que sabe caminar bajo cielos y fundamentos envasados por la palabra y están crecidos en el poder del Espíritu Santo pero hay mucha gente fría después de esta pandemia del demonio se vio quien era cristiano y quien era un tibiano ¿me entiende? déjeme tomar un mate mando un saludo ahí a María Baptone mi hija de Mar del Plata con hijo Cristian que están otra vez en su casa en la casa del alfarero claro que sí hijo mire yo he conocido pastores que la gente por H o por B o por diferentes circunstancias ellos se fueron a vivir la historia de ellos es que fueron a vivir a Mar del Plata ¿no? y el alfarero no está en Mar del Plata y por H o por B este a veces pasan cosas y uno se aleja del ministerio y cuando volvían al ministerio me acuerdo que este pastor no los recibía la gente quería volver y no los recibían los descartaban yo decía este tipo está chiflado hermano yo persona que se va del ministerio le digo ¿usted está seguro? sí, listo ahí está la puerta le digo pero cuando y los dejo que pasen su proceso que pasen sus tiempos que pasen las cosas de Dios pero cuando vuelven siempre lo he recibido como a los hijos próbigos es que el padre no los rechazó jamás el padre no rechazó a su hijo yo jamás voy a rechazar a ningún hijo o hija que viene arrepentido a pedir perdón este y que quiere estar en su casa siempre va a ser recibido porque eso es una familia eso es un padre eso es una persona este que verdaderamente conoce la palabra amén por eso todo hijo o hija que por alguna razón se ha ido y ha vuelto al alfarero ha sido recibido con los brazos abiertos porque el alfarero es su casa y siempre lo va a hacer hijo siempre y estoy feliz de verlos otra vez este matrimonio tan bendecido y me contaba un testimonio ayer mi hijo que le había regalado una pelota me decía pastor ¿para qué me regalas una pelota? si tengo dos nenas le digo tranquilo que ya la vas a usar y le vino el varoncito le vino el varoncito para que tenga la pelota así que Dios es maravilloso Dios es poderoso amén Dios es poderoso saludos a mi hija Gabrielita Deborita y tu amigo Sebastián también Nahuel tenemos varios conectados Andrea querida usted puede entrar en mi facebook Milazzo Leimani o en el facebook de Radio Sion y verme en vivo donde estoy saliendo y salgo en el programa en pantalla todos los días no se olvide que puedes entrar en youtube en youtube tiene más de 5 mil videos por todas partes del mundo predicando en estos casi 14 años de ministerio y en instagram pastor Milazzo Leimani pastor Milazzo Leimani en instagram ahí también estoy con todo el fuego claro que sí ahí está mi hijo Sebastián también sé de eso que ustedes son padres reciben claro que sí hijo yo sé que los hijos y las hijas se equivocan pasan procesos y hay hay cosas que son errores y hay otras cosas son horrores pero este siempre se los ha recibido con los brazos abiertos porque es su casa hermano es su casa amén hay veces que uno se endemonia o se manifiesta por algo le llenaron la cabeza por algo te llenaron de cargas espirituales y arrancó uno como loco y después se dio cuenta al proceder que uno sale del lugar de la asignación del lugar donde Dios lo ha puesto se va del ministerio donde Dios lo puso y todo comienza a ir mal todo comienza a decaer entonces al pasar el tiempo dice que bien que estaba en mi casa mira el proceso las cosas que estoy pasando ahora voy a volver a mi casa y cuando vuelven a su casa el padre quien le salva al padre espiritual los recibe los abraza los limpia les saco toda la mugre todo lo que trajeron de afuera del tiempo del proceso que vivieron y les pongo un anillo y otra vez en esa casa a recibir a Dios ahí está mi hija Jimenita mi hija Delia también hija querida mándeme el papelito hija que estoy necesitando en el nombre de Jesús de Nazaret para hoy please así que estamos con toda la unción y toda la bendición hijo estamos felices estamos contentos comemos perdices porque sabemos que el ministerio está en crecimiento voy a abrir al farero Miami también porque es para lo que Dios me mandó usted acuérdese thank you my daughter usted acuérdese que Estados Unidos no es como Latinoamérica si yo vengo pongo una iglesia si total yo soy el verdulero el frutero en Argentina está todo mal en Argentina y en Latinoamérica completa cualquiera cualquiera que no quiere trabajar se pone una iglesita y dice yo soy el pastor mengano el pastor no sé Juan Pérez Bolaño cualquier cosa y nada tiene control es todo un desastre por eso está tan bastardeado el evangelio en Argentina y hablo de mi país porque es el país el cual conozco de toda la vida acá en Estados Unidos no acá no es que el verdulero se puede hacer pastor acá te trae una inspección te meten preso por no tener papel por no estar este avalado por una iglesia americana y te mandan a tu país ¿me entiende? o sea este país es un país de reglas porque es un país el país es el primer mundo porque no es que cualquiera hace lo que se le canta a los pepinos y nada pasa nada después abusan de la gente o sea ¿me entiende lo que pasa en las iglesias? se abusan de las pobres personas los manipulan los estafan hacen un mercadería de la pobre gente y nadie controla nada nadie tiene fichero de culto es un desastre por eso no hay control de lo que pasa en el evangelio pero en Estados Unidos no hermano en Estados Unidos tiene que estar legalizado que te avale una iglesia americana que el mismo gobierno en Estados Unidos te dio un permiso y gracias a Dios tres años nos llevó y el permiso llegó la casa Belalfarero ya tiene permiso legal para abrir el ministerio en los Estados Unidos que era lo que estábamos esperando que llegue un permiso legal que acá hermano no es abrir abrir a la semana estoy preso ¿me atiende? no, no acá se hacen las cosas bien entonces agradecido a Dios que llegó ese permiso para abrir el alfarero Miami así que hemos pasado una pandemia también vamos tres años pero un año y medio fue pandemia o sea que vamos de actividad un año y medio nada más son doce, trece, catorce meses y todo lleva su tiempo y los papeles míos también se atrasaron por causa de la pandemia ¿me entiende? por causa de la pandemia también se atrasaron mis papeles o sea todo un enlace pero ya salió el papel para abrir el alfarero Miami ahora vas a tener el papel para que yo pueda volver a mi Argentina y así se va desatando todo cuando uno es fiel con Dios Dios es fiel con uno Dios no falla hermano cuando uno hace las cosas bien ¿me entiende? o es lo mismo que yo acá ¿cuántas iglesias en Estados Unidos me han invitado? un montón he predicado en todos lados New York New Jersey Houston aquí en Miami Washington Virginia que si yo he pedido por tanto he estado predicando y yo no me voy a ir a llevar gente de esa iglesia así que fácil que sería vas y te usa el diablo y te lleva a dos o tres personas y cinco y bueno síganme lo bueno y pone la plata y va a morir una iglesia ese es Satanás hermano a esa gente la aborrezco que Dios los va a partir como un rayo ¿me entiendes? no, no así no se hacen las cosas de Dios hay tanta gente para convertir ¿por qué voy a ir a sacar gente de una iglesia y abrirme mi iglesia? eso es un sinvergüenza que hay que meter un cachetazo a traer la oreja hay que el mundo está lleno de personas para convertir acuérdense el evangelio eso que nace mal torcido termina mal y termina torcido las cosas de Dios se hacen en orden haciendo las cosas bien ¿amén? y acá está la más bella de todas yo me tengo que ir corriendo mucho ahora no, no en segundo bloque va a estar la pastora dando palabras de Dios para todos que se viene la gran confraternidad el lunes en todas las sedes ahora la pastora va a pasar los horarios en la sede del alfarero La Rioja del alfarero Guernica del alfarero Solano y de la sede central en Huildia Avellaneda como recién arranca no se va a hacer van todos para allá así que hijos los amo los quiero nos vemos esta noche en la Calandria veintinueve veintinueve veintiséis mañana sábado un son con aceite y domingo santa cena y el lunes la guerrera los dejo en el segundo bloque con la más bella de todas nuestra pastora querida chau alfarero los amo bendiciones para todos seguid disfrutando lo mejor de la radio la radio más escuchada ciento uno punto tres inicio de espacio publicitario seguid disfrutando lo mejor de la radio FM Sion te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios súmate a nuestra programación en vivo la emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio operación técnica con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad contamos con streaming de audio video app móvil sea parte de la radio líder de la zona sur del gran Buenos Aires comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al cuarenta y dos trece veintisiete noventa y cuatro whatsapp once treinta y siete sesenta y tres cero tres noventa y nueve la radio más escuchada la radio más escuchada FM Sion ciento uno punto tres comunícate con la radio cuatro doscientos trece treinta cero cinco cuatro dos uno tres treinta cero siete hablanos y te leemos número de whatsapp once veintidós noventa y tres noventa y nueve once once veintidós noventa y tres noventa y nueve once email FM Sion arroba gmail punto com la conexión instantánea con nuestros oyentes la radio más escuchada ciento uno punto tres la emisora de Dios Levasi calidad suiza que nutre te brinda cuarenta y un nutrientes once vitaminas once minerales y diecinueve aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo de manera sana y natural avalados por el Senasa y el ANMAT en la Argentina ciento por ciento bio disponible para toda la familia si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera Levasi conseguilos en librería cristiana Emanuel escribinos por whatsapp al quince sesenta y siete treinta cero cero ochenta y ocho te esperamos de lunes a sábados de diez a diecisiete horas en calle ochocientos noventa y siete número cuatro mil ciento diecisiete esquina ochocientos cuarenta y uno al lado del correo argentino solano centro encontraros en librería cristianaemanuel.com.ar le va así nosotros estamos online las veinticuatro horas buscanos en las redes sociales fm sion ciento uno punto tres fm sion ciento uno punto tres la radio más escuchada ciento uno punto tres la emisora de dios ocho cero ocho cero F.M. Sion te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios súmate a nuestra programación en vivo la emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio operación técnica con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad contamos con streaming de audio video app móvil sea parte de la radio líder de la zona sur del gran Buenos Aires comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al cuarenta y dos trece veintisiete noventa y cuatro whatsapp once treinta y siete sesenta y tres cero tres noventa y nueve la radio más escuchada la radio más escuchada F.M. Sion en el aire F.M. Sion la radio más escuchada ciento uno punto tres fin de espacio publicitario en el aire F.M. Sion la radio más escuchada ciento uno punto tres fin de espacio publicitario en el aire F.M. Sion la radio más escuchada ciento uno punto tres fin de espacio publicitario F.M. Sion la radio más escuchada la casa del alfarero que bueno es poder estar acá con todos los hijos y las hijas de la casa y con todos los que nos escuchan siempre a través de esta emisora de bendición que hace tantos años estamos siempre lo digo eh para poder llevar palabra de Dios palabra de bendición como decía el pastor tenemos un fin de semana de victoria eh un fin de semana de bendición donde vamos a tener liberación sábado unción con aceite domingo santa cena renovación de pacto así que no se lo puede perder en todas las iglesias en todas las sedes del ministerio de la casa del alfarero vamos a estar con un fin de semana bendecido y en victoria eh el lunes gran día especial que Dios ha preparado para esta confraternidad de mujeres guerreras de Cristo eh que siempre hacemos ese evento para la mujer para 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 bendecir la vida de la mujer para que la mujer sea bendecida empoderada para que entienda lo que Dios ha hecho para ellas entonces este lunes este lunes seis de septiembre a las veinte horas en la central voy a estar llevando palabra de Dios directamente de aquí desde Miami saliendo allí en nuestra casa eh a las veinte horas en la calandria veintinueve cincuenta y seis la calandria veintinueve cincuenta y seis ahí vamos a estar a las veinte horas en la confraternidad de mujeres también vamos a estar en con confraternidad de mujeres que va a estar la hija de la casa predicando Estefanía va a estar ahí predicando también en la sede de San Francisco Solano calle ocho noventa y siete entre ocho cuarenta y dos y ocho cuarenta y cuarenta y uno arriba de librería Emanuel al lado del correo argentino también se va a estar haciendo la confraternidad de mujeres guerreras de Cristo el lunes seis de septiembre pero va a ser a las seis de la tarde va a ser a las seis de la tarde el Solano que va a ser una confraternidad de bendición y después algunas de las que quieran van a poder llegar ya estarán organizando para terminar la confraternidad Solano y ir para la central donde vamos a estar todas reunidas a partir de las ocho de la noche después tenemos también la confraternidad de mujeres en Guernica en Guernica que va a ser a las cuatro de la tarde así que si estás por Guernica o cerca tenés que acercarte el lunes seis a las cuatro de la tarde en Guernica y después tenemos la confraternidad de mujeres también en La Rioja que va a ser algo tremendo mucho la Rioja para Cristo todas las mujeres riojanas que van a ser levantadas por el poder de Dios a servir al Señor así que estamos con un lunes de victoria un lunes de bendición donde va a ser algo especial que Dios diseñó especialmente Dios me ha me ha dado un llamado eh junto al pastor con con el ministerio de la Casa de los Fareros pero después el ministerio que Dios ha dado sobre mi vida sobre las mujeres las mujeres para que las mujeres sean levantadas con fuego para que la mujer entienda que ha sido también llamada por Dios a liberar a echar fuera demonios a sanar Dios es un Dios eh perfecto un Dios que no distingue no se frena por por una por un género a ver qué género socios no importa esos géneros masculino o femenino para Dios todos somos sus hijos y dice que es más dice su palabra que en los últimos tiempos él derramaría de esos santos espíritus y estamos en esos últimos tiempos ¿Verdad? Derramaría de esos santos espíritus sobre toda carne eh sobre sus siervos y sobre sus siervas entonces vamos toda la sierva de Dios que van a ser derramada por el Espíritu Santo de Dios eh y van a van a a como quien dice empuñar la espada del espíritu para cortarle la cabeza a Satanás que es lo que Dios nos ha mandado a hacer de hecho sabemos que que la mujer fue diseñada con un gran propósito ¿Verdad? De llevar la vida la vida no solamente la vida natural que uno sabe de los nueve meses que Dios nos ha dado ese gran privilegio regalo sino que también la vida de Cristo poder llevar las buenas noticias del evangelio las buenas noticias de salvación poder llevar en la palabra de Dios a todos aquellos que te rodean por eso esta confraternidad de mujeres se denomina eh pisándole eh cortándole la cabeza a la serpiente cortándole la cabeza a la serpiente así que va a ser algo tremendo de parte de Dios así que no se lo pueden perder sabemos como dice la palabra de Dios eh que tenemos que fortalecernos en el Señor fortalecernos en el Señor dice el libro de Efesios y en el poder de sus fuerzas no es en tus fuerzas no es en las fuerzas en la que tú te puedas parar o creer que estás parada no porque me 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 en la fuerza del amor a mi familia la fuerza no no gloria a Dios por el amor que tú le puedas tener a tu familia a tus hijos a tu esposo a todo lo que te rodea a tu madre a tu padre a tu familiar o tus amistades eh acá tenés que fortalecerte en el poder de sus fuerzas las fuerzas que vienen de Dios esa fuerza sobrenatural porque él se perfecciona la pastora yo yo no puedo yo soy débil yo sufro yo tengo este problema tengo usted no sabe mi familia es un desastre mi matrimonio mis hijos están en la droga están en el alcohol estoy pasando un momento muy difícil en mi matrimonio este ha caído mi esposo tal vez en adulterio ha pasado esto ha pasado lo otro han venido la economía las finanzas enfermedades bueno pero la palabra de Dios dice que él se perfecciona en nuestras debilidades ahí donde tú te sientes débil donde tú crees que ya no tiene más fuerza que tú ya no puedes pelear sola que tú ya no no sabes a quién recurrir a dónde ir bueno no deja de ir a esos a esos destruchos de ahí curanderos y todo eso perder tiempo nada más o volcándote a la carne a la vida al mundo al juego tal vez te volcaste el juego te volcaste algún vicio al alcohol a la droga para escapar pero no esto no esa no es la salida al contrario eso te va a hundir cada vez más cada vez te va a llevar más perdición más demonios más atadura más destrucción tú tienes que buscar del señor si te has apartado desde mucho que estás sin congregar este es tu tiempo Dios diseñó este fin de semana para que te acerques a la casa de Dios sino el lunes para que te acerques guerrera para que seas libre Dios en las confraternidades siempre regala muchos milagros muchas bendiciones cosas especiales que Dios derrama en las confraternidades mujeres liberaciones poderosas liberaciones fuertes que Dios este ha dado un manto poderoso también en las confraternidades se se destata algo maravilloso verdad lo mismo obviamente como lo que se mueve en el alfarero no liberación prodigio milagro maravillas pero para las mujeres algo especial que Dios le habla el corazón de la mujer por eso es tan especial por eso siempre nos dejo de que de que ninguna mujer de ese día porque yo sé que Dios trae una palabra Dios bendecir en una tan especial vas a salir tan bendecida vas a salir tan poderosa en el poder de Dios vas a salir tan renovada todo lo que el diablo haya puesto las cargas porque a veces uno está peleando la buena batalla de la fe verdad todos los días y hay cargas este las cargas que vienen de que lo que pasa que la economía que el noticiero que mirá que el vecino que el barrio que esto que lo otro que que el familiar que se levanta y que bueno esas cargas las tienes que dejar en el señor y es importante este lunes 6 porque Dios te va a liberar Dios te va a empoderar de espíritu santo Dios te va a instruir te va a enseñar para que puedas eh adiestrar tus manos para la batalla estamos todos los días peleando la buena batalla de la fe es bíblico lo dijo el apóstol Pablo en sus últimos días dice he peleado la buena de la batalla de la fe he perseverado hasta el fin esta carrera no es para el que corre si perseveras al fin tú tienes que perseverar no lo que pasa que me pasa no basta basta de de la autolástima y que yo no puedo todo lo puedo en Cristo porque él me fortalece tú todo lo puedes en Cristo no yo soy débil tú no eres débil tú eres fuerte en el poder de Dios porque él renueva tus fuerzas como las del búfalo y sabe lo que hace el búfalo para renovar su fuerza cuando el búfalo no puede que es un animal de fuerza es un animal que lleva carga que tiene que agarrar la tierra que tiene que trabajar y hace un trabajo pesado el búfalo cuando no tiene más fuerzas el búfalo dice que arrodilla se arrodilla en sus patas delanteras este y renueva sus fuerzas así tenemos que hacer nosotros arrodillarnos ante la presencia de Dios por eso Dios habla de que él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo uno no entiende como las del búfalo porque porque el búfalo cuando no da más cuando no tiene más fuerzas del búfalo dice que inclina las dos patas de adelante y espera a ser renovada su fuerza y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando tú te humilla cuando tú te arrodillas cuando tú clamas cuando tú y no solamente el acto en sí de arrodillarte sino el acto de humillarte a Dios de corazón eso es lo más importante no el acto solo en sí el acto de arrodillarte es un acto simbólico verdad de demostrar a Dios que estamos rendidas a él que no somos nada sin él porque es verdad sin él no somos nada y con él lo somos todo con él lo tenemos todo y sin él no tenemos nada solamente en él podés tener la fuerza solamente en él puede renovarte solamente él puede sanarte solamente el espíritu santo de Dios puede llevarte la carga puede aligerar dice la palabra que él aligera nuestras cargas venida a mí todo lo que estáis trabajados y cansados que yo os haré descansar es palabra de Dios esa palabra de Dios para tu vida mujer Dios te está hablando tu vida para que tú aligeres esa carga esa carga emocional que no puede porque tal vez como decimos las cosas que pasan en la vida pastora pasó esto pasó el otro todos pasamos cosas tribulaciones cosas que vienen pantallas que tenemos que pelear que no va a pelear nadie por ti solamente tú tienes que levantarte tal vez has vivido por mucho tiempo de oraciones prestadas de la oración de tu madre de tu abuela de tu tía de tu esposa pero este es el tiempo de tu esposo este es el tiempo de que te levantes y empiezas a tener un trato personal con Dios que empieces a buscar de Dios que tengas esa conexión esa intimidad a veces tiene tanta relación con tantas personas no que no está mal que un amigo que viene mi amigo y viene mi amiga y vive a proveer no es tanto el hombre como la mujer voy a preparar para mi amigo un asado voy a preparar para mi amiga una no sé una una torta voy a hacer algo voy a preparar unos mates para estar con ella tomarme un té un café lo que sea porque viene y yo quiero estar bueno cuánto más tenemos que hacerlo para nuestro amigo fiel tenemos un amigo fiel que jamás me ha fallado que jamás ha fallado entiendes eso hay uno que nunca nos falla que nos guarda que nos da el respirar entiende él te da el respirar él te da la vida te da el gozo él te da la liberación él te da la fortaleza todos los días él guarda tus hijos él guarda tu familia él es el que está ahí siempre guardando tu vida entonces cómo no preparar ese momento para estar con el rey cómo no preparar para ir a la casa de Dios más vale un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella que qué importante y necesario tan necesario dice y no olvidéis en los últimos tiempos y no toméis por costumbre así dice la palabra no tomé por costumbre el dejar de congregarse muchos en estos tiempos difíciles y como decía y hablábamos la otra vez con el pastor digo claro ahora entiendo porque cuando decía no no toméis por costumbre dejar de congregarse sabiendo que el tiempo se acercaba y la gente iba a dejar de congregar claro cómo no iba a dejar de congregar ahora entiendo el virus este virus cuánta gente ha frenado cuántas iglesias han cerrado no no tiene que cerrar sus puertas hagan lo que tengan que hacer con el protocolo lo que sea pero no no permita que el temor paralice la obra de Dios tenemos que estar ahí en la casa de Dios si es necesario cada país tendrá su protocolo su manera pero de proceder pero tenemos que ir a la casa de Dios tenemos que servir al rey no se puede el 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 altar nunca puede estar apagado el altar tiene que estar encendido no solamente el altar de de tu vida personal sino el altar de la casa de Dios esa es su casa dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos tenemos que habitar en su presencia él ha hecho su casa para que nosotros le adoremos para que le busquemos para que estemos ahí firmes como poderosos gigantes saludamos a todas las hijas de la casa que están ahí las predicadoras este ya el reinoso bendiciones hija stefanía en saurral de bendiciones que está ahí conectada luz mila soleimán y la salmista número uno la tiktoker famosa ahí también está conectada bendiciones débora hija cómo estás hija bendiciones qué bueno qué bueno ver todas las mujeres que están todas preparadas para la compraternidad eh Evelyn Álvarez también vamos Evelyn querida Dios te bendiga Gladys Díaz ¿Cómo tienes Gladys Díaz? No conozco mami Dios te bendiga más que bueno que estás conectada Gabriela Ortega bendiciones gloria a Dios gloria a Dios saludamos a todas las hijas guerreras a la familia todo toda la familia de Cristo que está ahí conectada siempre este con toda la bendición y bueno y compartiendo para este lunes seis entonces no se lo pueden perder lunes seis de septiembre tienen que estar todas las guerreras pero antes antes quería compartir una palabra de parte de Dios donde dice Efesios seis veinti seis diez ¿No? Dice la armadura de Dios por por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor lo que decíamos hoy y en el poder de su fuerza no tu fuerza no porque yo sé boxear porque yo sé esto porque yo sé tengo fuerza tengo un título tengo plata tengo no 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 eso es todo eso sin Dios no sirve sin Dios no sirve para nada o sea sirve sí para la eternal te va a servir un título el dinero para para desenvolverte todos necesitamos finanzas para movernos pero acá está hablando de las fuerzas espirituales que se necesitan para pelear la buena batalla de la fe dice fortaleceos en el poder de su fuerza no el poder de su de tu fuerza con la que tú creas tener no esa no sirve en el poder de las fuerzas que él nos renueva todos los días cuántas veces ha sentido que no tenían más fuerzas que no dabas más que te pasaban pasaban muchas cosas emocionales espirituales y que venía así y parecía que apagabas un fuego y parecía otro y venía otro y otro y otro bueno ahí ahí cuando nosotros tenemos que fortalecernos como dice la palabra de Dios pelear la buena batalla de la fe y fortalecernos en el poder de sus fuerzas no es cierto dice y vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo tu enemigo mi enemigo número uno es el diablo satanás que perdió la batalla que ya tiene la batalla perdida siempre y cuando tú y yo nos sometamos a Dios siempre y cuando que tú y yo nos sometamos a Dios tenemos firme nos ponamos bajo la cobertura no tengamos nuestro corazón alineado porque si un corazón está mal ese corazón y todo lo que te rodea va a estar mal ese corazón tiene que estar alineado a Dios decir señor yo necesito la fuerza necesito que me sane necesito que que te lleves esta carga que te lleves esta este problema emocional señor necesito ser libre de este pánico de esta fobia de esta ansiedad de de estos nervios señor necesito ser libre de estas maquinaciones del diablo que vienen a mi mente que no no paran y es satanás dice la palabra no olvidéis las maquinaciones del diablo el diablo va a querer venir a traerte malos pensamientos te va a querer traer desobediencia te va a querer traer rebeldía para que desobedezcas a la palabra de Dios para que te conviertas en un rebelde para sacarte del propósito para sacarte de la asignación que Dios tiene para tu vida y para mi vida Dios tiene un gran llamado para tu vida tú no has sido escogido así porque sí por el azar no 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 dice que él nos escogió el creador de los cielos y la tierra tenemos el privilegio usted y yo desde que él nos haya escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo dice que nosotros no lo no lo escogimos a él sino que él a nosotros nos amó primero mira que terrible él nos amó a nosotros primero él nos escogió a nosotros primero antes que tú creas que tú creíste que no porque fue que la hermana Pepa me llevó a la iglesia mi tía mi abuela que gloria a Dios por esa vida que ha sido con un instrumento utilizado por Dios pero en realidad tú habías sido ya escogida ya habías sido sellada por eso dejaste andar perturbada y endemoniada y dejándote maquinar por el diablo ay que mi hijo que mi hija que mi tío que mi abuela que mi esposo Dios va a transformar tu familia Dios dice la palabra de Dios cuando el diablo venga con maquinaciones tú le tienes que declarar la palabra tú tienes que pelear esta batalla con la palabra Satanás no importa lo que tú me quieras venir a decir a mentir que mi familia está destruida o que mi familia hoy este están en vicio están en esto están en destrucción yo quiero decirte que dice la palabra de Dios mi casa y yo serviremos a Jehová tú la tienes que declarar a esa palabra y no solamente declararla tú tienes que creerla y tienes que vivirla todos los días tú tienes que ir a buscar la bendición para tu casa tú tienes que ir a levantarte con una columna firme hoy en día Satanás está atacando estratégicamente a las columnas del hogar que es la mujer la influencia que es la mujer en la en el hogar y eso vamos a estar hablando el lunes 6 de septiembre en la confraternidad de mujeres vamos a estar hablando de la influencia de lo que es la mujer lo que representa la mujer y qué tan enemigas somos del infierno somos el enemigo número uno de Satanás porque cuando una por eso el diablo siempre te va a querer tener sentada en un rincón maquinándote con pensamientos de que tú no vales de que tú no sirve de que esto de que lo otro con el empoderamiento trucho que te quiere poner el diablo que ahora diría la feminista que eso no te sirven no feminista del diablo no yo no soy ni feminista ni somos machistas somos hijas de Dios hijas del rey de reyes y señor de señores diseñada con un de con un diseño perfecto de parte de Dios y vamos a estar hablando de eso porque el diablo lo que ha traído con esto del machismo y del feminismo es división Satanás lo que quiere traer siempre es división en una familia división en un hogar división en una sociedad el diablo al diablo le sirve que la sociedad esté dividida y que esté con odio y que se odien y que si es hombre lo odio y que si es mujer la odio y que y que traiga esa esa disensión que traiga esa división sabemos que dice la palabra es bíblico dice un reino dividido no puede prevalecer Satanás sabe y dice a esta le doy por acá la meto con el tema de que tiene que ser feminista y a este le digo que tiene que ser machista y eso es una mentira del diablo nosotros somos hijos comprados y lavados por la sangre de Cristo con un diseño único perfecto que Dios nos ha diseñado tanto usted como a mí tanto usted como a mí y siquiera entre mujeres porque a veces el yo sé que el diablo detesta las compraternidades porque ve tantas mujeres juntas cientos y cientos de mujeres yo creo que esta compraternidad van a ser mil mujeres yo creo que van a ser mil en persona después este se va a seguir predicando la palabra a través de los vivos de los videos y de todo pero yo sé que esto va a tocar a tantas mujeres se van a unir tantas mujeres y el infierno el infierno realmente si hay algo que detesta es la unidad y cuánto más la unidad entre mujeres porque el diablo siempre ha querido traer división no que diferencias que esto que lo otro diferencia siempre va a haber pero es que somos diferentes somos como la huella digital la huella digital no hay uno que la tenga la misma mire que grande Dios que terrible Dios que maravilloso Dios así somos nosotras así dice usted así soy yo somos diferentes pero iguales en un mismo espíritu en un mismo sentir creado por el mismo papá creado por el mismo diseñador el artista número uno nuestro señor que nos ha creado dice que somos hechura suya obra de arte de Dios eso quiere decir hechura suya hechura de Dios parte de Dios somos obras de arte de Dios eso es lo que usted es cuando usted le quiere decir nada bueno vale bueno yo soy una obra de arte del artista número uno a mí no me venga con da vinci con picazo no yo soy creada y diseñada por el artista número uno que creó los cielos y la tierra si no te gusta anda quejarte con él es así yo soy creada por él y soy la más hermosa la más bendecida porque soy hija de Dios amén eso es lo que usted tiene que mirar con la frente de antes usted es una hija de Dios del rey de reyes y señor de señores pero a lo que a lo que hablábamos que el enemigo detesta las confraternidades porque ve tantas mujeres en un mismo espíritu para servirle al rey para para ir a hablar de él para ir a glorificarlo a él para llevar la palabra de Dios imagínense que el enemigo imagínense que el enemigo se pone como loco no le gusta lo detesta y a mí me encanta que le deteste porque quiere decir que el cielo está de fiesta cuando al diablo está enojado quiere decir que el cielo está de fiesta porque le estamos haciendo ruido a satanás en el infierno porque van a ser muchas mujeres que van a ser libres van a ser sanas van a entender el diseño de Dios para su vida van a entender lo que Dios las ha llamado a ser no cierto como dice aquí porque no porque si no es como que antes por mucho tiempo la religiosidad hablaba de que todo era el hombre el hombre el hombre gloria a Dios por el hombre lo bendecimos el sacerdocio de hecho estamos para levantar el sacerdocio para orar por ellos para darle el lugar que se merecen como hombre como pastor como lugar que Dios lo haya puesto verdad en la casa pero era como que la mujer no podía echar fuera de moño la mujer no podía sanar enfermo la mujer no la palabra de Dios dice que él derramaría de su santo espíritu sobre toda carne pero al enemigo le servía que saltara la religiosidad para tener a la mujer frenada a través de un género y decir que Dios se va a frenar a través de un género femenino masculino no Dios para eso somos su creación dice que ya no hay judío ni griego ni hombre ni mujer ante Dios para eso somos todos iguales para él somos todos iguales somos todos creados con un propósito divino de servirle y por mucho tiempo estuviste ahí sentada sin dar fruto sin dar fruto sin dar a Dios lo que y sin poder a utilizar las herramientas esto es como como un ejército si tú no sabes ni cargar un arma no sabes cómo se usa no sabes cómo darle al blanco bueno acá te vamos a enseñar a guerrear a batallar a darle el tiro al blanco a sacar la espada a cortarle la cabeza a satanás entonces dice el 12 porque no tenemos esto es tremendo escucha 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 para eso que no hay todo el día el diablo todo el día el diablo más vale si el único el único vencido y con el que tenemos siempre esa batalla es con él que se quiere venir a meter él es el que siempre va a querer dice que vino a matar hurtar y destruir él vino a eso ese es el plan de satanás destruir tu familia destruirte a vos destruirte a mí ese es el plan de satanás vernos a nosotros destruidos por ese porque no tenemos lucha contra eso le tiene que leer a esos que andan diciendo por ahí pavada el 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principado y contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes espíritus inmundos amén el poder de satanás que quiere venir a atormentar a tener lugar y cuando hay alguien que está en desobediencia que no está alineado a dios el diablo siempre va a utilizar a esa persona para traer pruebas para traer lucha para traer disensión para traer división pero nosotros vamos a estar ahí guerreando con todo vamos a orar ahí me están avisando que me quedan cinco minutos pero con todo acá te vamos a enseñar entonces este fin de semana en toda la sede de la casa del alfarero y en la central que es la calandria 29 56 este a tanto a las 14 como a las 20 horas estamos con viernes liberación sábado unción con aceite domingo santa cena y el lunes en en todas las sedes de la casa del farero en guernica en solano en en la rioja y en la central está llevando palabra de dios que va a ser algo tremendo y poderoso va a estar la compraternidad de mujeres entonces si quieres ir físicamente estar participar ahí te esperamos allí en la calandria 29 56 a partir de las 20 horas tempranito porque también queremos terminar tempranito para que todas las mujeres puedan volver a su casa bendecidas amén así que vayan todas ahí si tiene su esposo su hijo alguien que la lleva en el piso de arriba pueden estar los varones también este para recibir palabra de dios siempre van a ser bienvenidos a la casa del señor así que no hay excusas no hay excusas lleve a un familiar a un ser querido a una compañera tiene que llevarlo a la casa de dios vamos ahora vamos a hablar porque me queda poco tiempo que tiempo que hora es y 55 y 55 vamos ya para en el nombre de jesús en esta hora nos despedimos de esta de este programa bendecimos cada una de esa vida deshacemos toda obra del diablo todo aquello que no sea de dios y libertamos señor tu pueblo tus hijos declaramos la sanidad en el cuerpo en el alma y en el espíritu para la tu nombre jesús amén y amén sergio carranza maría paniagua los saludamos bendecimos a todos mis hijos de la casa del farero bendiciones ahí lo dejo con con más programas de en radio y amén y amén y amén y amén y amén